Para realizar la división o el cociente de números complejos entre 1 más 4i dividido entre 3 más i procedemos a multiplicar el denominador por el conjugado si aquí tenemos 3 más i vamos a ubicar 3 menos i en el denominador y lo multiplicamos también en el numerador 3 menos i esto es igual aquí tenemos dos binomios es decir, nos quedaría 1 más 4i multiplicado 3 menos i en el denominador tenemos en cambio una diferencia de cuadrados nos quedaría 3 al cuadrado menos i elevado al cuadrado esto es igual aquí procedemos a multiplicar primero con primero primero con segundo sería 1 por 3 nos quedaría 3 más por menos menos 1 por i nos quedaría i luego segundo con primero y segundo con segundo más por más quedaría más 4 por 3 serían 12 i más por menos menos 4i por i 4i elevado al cuadrado todo sobre 3 al cuadrado nos quedaría 9 y menos y ya sabemos que el número complejo es decir, i al cuadrado viene a ser menos 1 si si ubicamos aquí menos 1 es una igualdad en el número complejo es decir, i al cuadrado es igual a menos 1 ahora tenemos 3 por aquí podemos realizar una resta entre términos semejantes menos i más 12i que haría más 11i menos 4 otra vez i cuadrado tenemos el valor de menos 1 sobre 9 aquí tenemos menos por menos sería más 1 3 más 11i y aquí también tenemos una multiplicación menos por menos sería más 4 sobre 9 más 1 que harían 10 es igual tenemos otra vez términos semejantes aquí tenemos 3 i más 4 que harían 7 más 11i sobre 10 ahora podemos separar la parte real con la parte imaginaria es decir, este 10 lo vamos a distribuir para el 7 7 décimos parte real más 11 décimos de i la parte imaginaria este es el resultado afili 5 10 12 7 9 7 8 Gracias.